Vida Mamá para la mujer desde que sueña con ser mamá presenta en esta edición en los Expert Tips consulta sobre embarazo, en los Mommy Tips la Navidad, en los Vida Tips cómo no subirnos de peso en las fiestas y en Madre Tierra veremos la importancia de cuidar el agua. Vida Mamá los viernes a las 8 de la noche y rotaciones todos los días por MOL TV Canal 7.